Cada cierto tiempo los peruanos nos vemos atacados por una extraña histeria que hace que concentremos todos nuestros odios, pasiones, frustraciones, ansiedades y fanatismos en un personaje concreto, generalmente una mujer. Le pasó a Rosario Ponce, recordemos cómo fue insultada y vejada simplemente por haber sobrevivido al infausto viaje al Colca en que se perdió con Ciro Castillo, quien fue encontrado fallecido y a quien más bien prácticamente se le canonizó. Ahora le toca pasar por un infierno parecido a otra mujer, la madre de una niña que una noche fue a una yunza a vender comida y terminó tomándose unas cervezas. Cuando sus hijas fueron a buscarla por la mañana se encontraron con un joven de 15 años que habría secuestrado, violado y asesinado a una de las niñas. Como si la muerte de una hija en estas circunstancias extremas y horripilantes no fuera suficiente, un amplio sector de la sociedad peruana se ha empeñado en acusar a la madre de ser responsable de esta muerte porque no estaba ahí para cuidar de su niña. Tiene que estar muy enferma el alma de algunas personas para atreverse a infligir un dolor de esta magnitud, lanzándole las culpas de un hecho horrendo a quien en realidad es una víctima de este evento monstruoso, solo para sentir que ocupan una especie de altar de superioridad moral. El machismo que traslucen estas personas es tal que no reparan en que por ejemplo el padre está en los Estados Unidos y en que en un ejercicio lógico absolutamente macabro, al culpar a la madre como lo están haciendo lo que han conseguido es trasladarle todas las culpas que corresponden en realidad al asesino. Esta es una situación tan absurda que parece que hay que recordar lo más evidente, que ninguna madre quiere el mal para sus hijos, pero que ni ese deseo ni los cuidados más estrictos pueden inmunizar a que nuestros hijos alguna vez les pase algo. ¿Tiene acaso culpa el padre que retrocediendo el auto atropella a su hijo? ¿La madre que pierde de vista un segundo a su hijo y no puede impedir que se caiga por las escaleras? ¿No deberían ser objeto de nuestra más sentida compasión en lugar de nuestros peores odios? La abyección que estamos viendo es tan profunda que esta madre ha tenido que soportar que la atacaran en el velorio de su propia hija. Pero lo peor llegó cuando un ser despreciable, morboso, sin una pizca de humanidad ni empatía, él sí plenamente responsable de sus actos, se atrevió a gritarle en televisión de señal abierta, bestia, inhumana y a decirle que cargará para siempre con la culpa de la muerte de la niña. Este acto carroñero es algo que nunca antes se ha visto en nuestro país, del que es responsable el sujeto que lo protagonizó, pero también el canal de televisión que lo ha cobijado, que no parece comprender que un micrófono es un arma que no debería estar en las manos de cualquiera y que hoy se ha ganado el rechazo casi unánime del país. A una madre le violaron y mataron a su hija y en lugar de compadecerse y solidarizarse, nuestra sociedad ha decidido matarla también a ella. Esto que estamos cometiendo los peruanos solo puede definirse con una palabra, linchamiento. Dice mucho de la clase de monstruos que podemos llegar a ser. Muchas gracias.